hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les traigo un nuevo efecto un nuevo recurso para que puedan aplicar a sus textos en photoshop esta es un efecto como de ninja como de caricatura ninja vale muy chévere dependiendo de lo para lo que lo necesitemos pero pues a mí me parece que se ve muy bien y pues lo mejor es que trae un objeto inteligente el cual nos va a permitir simplemente con reemplazar el texto escribir lo que nosotros queramos y va a quedar de uno aplicado el efecto vale entonces es muy fácil de hacer en la parte de abajo del vídeo en la parte de la descripción van a encontrar el link de descarga deben de buscar link de efecto de texto ninja en photoshop le hacen clic ahí se les va a abrir por la página de descarga que en este caso es la página de media fire y pues muy pronto vamos a tener aquí nuestra propia página web donde van a poder pues navegar por todos los efectos descargarlos y puedes mirar todo lo que tenemos vale todos los recursos entonces mientras tanto vamos a darle aquí en el botoncito download está la página de media fire vamos a descargar la carpeta comprimida elegimos donde lo queremos guardar que en este caso lo vamos a guardar en el escritorio le vamos a dar guardar y vamos a esperar que descargue y como pueden ver no se demoró prácticamente nada pero aprovechando este tiempo chicos si ustedes de pronto les gusta mi contenido yo los invito a que se suscriba para que así pues el youtube les avisa cada vez que yo subo un nuevo vídeo y ustedes lo van a poder ver lo van a poder descargar y aplicar a sus diseños listo entonces aquí ya está la carpeta comprimida que contiene la tipografía que he utilizado y el archivo en psd con el efecto entonces vamos a hacerle doble clic hundimos doble clic perdón doble clic no le dimos clic derecho y le vamos a hundir aquí extraer aquí vamos a hundir en extraer aquí y pues nos va a extraer pues la tipografía que les había dicho y el efecto en psd que tenemos que hacer chicos instalar la tipografía de primero antes de abrir el efecto porque porque si no poseemos la tipografía pues nos va a cambiar el estilo de letra y el diseño no se va a ver igual listo entonces como la instalamos simplemente hacemos doble clic en la tipografía nos sale aquí el panel de instalación le hundimos aquí en instalar y me dice que ya la tengo instalada yo simplemente cierro pero ustedes se les va a instalar común y corriente cuando ya el botoncito de instalar este opaco quiere decir que la tipografía el estilo de letra ya está en el computador instalado listo entonces cierran la ventana y ahorita si pueden abrir perfectamente el efecto de texto ninja entonces viene y le hacen doble clic al archivo de psd se nos abre el photoshop aquí le damos ok y pues aquí ya tenemos nuestro efecto listo vale vemos que se ve muy bien tiene muy buena calidad entonces ustedes estarán diciendo bueno y cómo hago para aplicar este efecto a mi texto a mi diseño es muy sencillo chicos simplemente debemos de ubicar el panel de capas que pues yo lo ubico desde aquí aquí está el loguito del panel de capas que es este que está acá que dice capas vale pero si ustedes no lo encuentran entonces simplemente van en la parte del teclado la parte superior y buscan la tecla f7 digamos que esté desactivado entonces buscamos f7 en la parte superior del teclado y aquí aparece el panel de capas listo entonces lo activa no lo desactiva o digamos que tampoco encontraron la tecla f7 se ven en la parte de arriba en el menú buscan la opción de ventana y buscan capas entonces aquí está la panel de capas que lo vamos a necesitar entonces si ustedes les gusta trabajar así a mí no me gusta trabajar así como que me queden cosas flotando en la mesa de trabajo entonces yo lo voy a arrastrar para acá para la mitad como lo arrastre lo cogí de aquí simplemente hago clic sostenido y lo arrastro y yo lo voy a incrustar en un lateral entonces lo incrustó y ya está entonces estos son los dos objetos inteligentes de los cuales yo les hablaba ya estando en el panel de capas pues está el texto de ninja el objeto inteligente de la palabra ninja y el objeto inteligente de la palabra guardias vale que pues son el mismo efecto solamente con diferente color entonces como hacemos para editar digamos el de ninja muy fácil vamos a hacer doble clic en este objeto inteligente en el cuadrito de aquí hacemos doble clic entonces doble clic y le vamos a dar aquí ok entonces se nos abre en una nueva pestaña vemos que está la del efecto y esta fue la que se nos abrió el texto de ninja pero solamente en negro vale sin ningún tipo de efecto entonces por eso es un objeto inteligente lo que nosotros hagamos aquí pues automáticamente él se va a ver reflejado acá después de guardar y se le van a aplicar los efectos entonces simplemente ser como es una capa de texto hacemos doble clic se selecciona el texto y lo podemos reemplazar por el texto que nosotros queramos que en este caso yo lo voy a reemplazar por el texto efecto ustedes le pueden colocar lo que ustedes quieran vale entonces vamos a venir aquí al efecto de texto y que ha pasado nada porque porque no hemos guardado entonces recuerden chicos guardar para poder que se actualice el objeto inteligente en el efecto entonces como guardamos podemos dar en el teclado control s el comando control s o podemos venir aquí a archivo y le damos guardar listo entonces aquí está guardando y vamos a venir aquí el efecto de ninja y ya está hecho ya está aplicado no fue nada difícil fue muy fácil hacerlo y vimos que no nos demoramos prácticamente nada vale entonces aquí en la parte en el otro efecto en el de warrants pues simplemente sería modificarlo o sea hacer lo mismo que hicimos con este acá arriba simplemente seleccionamos el objeto inteligente hacemos doble clic aquí le damos ok se nos aparece pues otra pestaña le damos doble clic al texto y lo vamos a cambiar en este caso yo lo voy a cambiar por nuevo vale para que diga efecto nuevo entonces ustedes lo pueden cambiar por lo que quieran nuevo y ya vengo aquí la herramienta de mover y le doy control s o pueden ir archivo y decirle guardar vale entonces voy a venir aquí a el efecto de el efecto y vemos que ya cambio entonces fue muy fácil hacerlo y aquí tenemos pues en los efectos pues cuáles son los efectos serían los dos entonces si le quitamos el ojito pues se desaparecen los dos efectos el de arriba y el de abajo entonces si abrimos la carpeta fx como se abre pues esto es como un acordeoncito que tiene unas sus carpetas entonces hago clic solamente en la flechita y se me abren las dos sus carpetas que son el subtexto que sería el de nuevo vale y el texto principal que sería el de efecto entonces digamos si queremos hacer más grande o más pequeño uno de los dos digamos que quiero hacer más grande este que dice nuevo entonces simplemente vengo al subtexto y le hundo control t control t sirve para transformar chicos hacer más grande más pequeño girar modificar listo entonces voy a hacerlo más grandecito proporcionalmente como lo hago más grande como proporcionalmente hacia los lados para que no me quede más grande de un lado que el otro simplemente hundo shift y al y lo hago más grande vale y después cuando ya esté listo cuando ya esté así como yo lo quiero hundo enter vale y ya quedó entonces es así de fácil chicos esto pues pues les voy a explicar qué es lo que tiene para que pues más o menos entiendan qué fue lo que se hizo este efecto pues si abro la carpeta tiene dos capas que tienen dos estilos diferentes aquí dice fx estos son los estilos de capas y hago clic aquí en el fx pues se me van a abrir los estilos de capa y pues éste tiene un efecto de trazo vale entonces el trazo es este color que está aquí vamos a ver si lo quitamos a ver qué pasa si pueden ver como el cambio el trazo es como la línea listo entonces es el efecto de uno vamos a darle cancelar y vamos a mirar el efecto de la parte de abajo entonces hacemos doble clic en el fx vamos a mirar que se vea y tiene entonces superposición de degradado qué pasa si le quito la superposición de degradado se va a quitar como este grado que tiene aquí con línea listo entonces si pueden ver también tiene una superposición de degradado de hecho tiene dos superposiciones de degradado vale tiene una sombra paralela tiene tres sombras paralelas de hecho chicos entonces eso es como para que ustedes sepan cómo se hizo y si quieren pueden modificarle también los colores como le modifica los colores hacen doble digamos hagámoslo aquí en el amarillo entonces cerramos este que es el subtexto abrimos el texto grande y vamos a mirar a ver el amarillo le damos doble clic en el fx y pues aquí vemos que tiene una superposición de degradado que es ésta y después tiene esta amarilla qué pasa si yo ahora quiero modificar simplemente hago doble clic me sale como la la barra de degradado y si yo quiero cambiarlo lo puedo cambiar fácilmente digamos le doy doble clic aquí al cuadrito se me abre como para elegir el color para elegir el color y lo puedo ir modificando sí pues si ven que va cambiando y cuando ya quiera digamos que es el que yo quiero le doy ok aquí le doy ok vale y aquí le doy ok y ya pues se cambió vale para control z para dejarlo como estaba voy a cerrar las carpetas y en caso de que ustedes quieran de pronto quitarle el fondo agregarle otro tipo de fondo de background pues simplemente pues le quitan el ojito al background y les va a quedar como de transparente y lo van a poder llevar a donde quieran en formato png o pueden trabajar aquí en photoshop y llevarlo a otro fondo a otro a gran vale recuerden chicos que es importante pues aparte del efecto de texto pues adornarlo con con algo que como que le complemente por lo menos este background tiene por aquí unos como unas casitas de como japonesas no sé vale y también pues tiene si abrimos aquí la carpeta tiene también como unas estrellitas de los ninjas vale entonces recuerden que es importante eso para complementar el diseño vale entonces chicos eso ha sido todo por este vídeo no olviden darle like y suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo vale hasta la próxima chau